Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro despiadado, el ilegítimo régimen sandinista de Nicaragua ha extendido sus tentáculos hacia la venerada Iglesia Morava, sometiéndola a una brutal persecución y amenazas sin precedentes. Según declaraciones impactantes ante la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, la líder nicaragüense y experta de la ONU, Alfred Anexa, reveló que la Iglesia se ha convertido en un blanco estratégico para la dictadura. Desde el convulso Diálogo Nacional de 2018, donde la Iglesia Morava participó junto a la oposición, el gobierno ha urdido un plan nefasto para dividir y controlar esta institución sagrada. Dotando a grupos afines de recursos y poder estatal, el régimen ha desencadenado una crisis interna sin precedentes, negando la certificación a las autoridades legítimamente elegidas por el sínodo de la Iglesia en 2019. Las consecuencias han sido devastadoras, especialmente para las comunidades indígenas y afrodescendientes, que dependen de la Iglesia no sólo para su fe, sino también para servicios esenciales como educación y atención médica. Líderes religiosos han sido blanco de amenazas directas y violencia, en un intento descarado por intimidar y mantener el control absoluto sobre las comunidades desde la fe. La Plataforma de Monitoreo de Derechos Indígenas y Afrodescendientes, INANA, ha documentado de manera sistemática las atrocidades cometidas contra la Iglesia Morava, vigilancia constante en cultos y reuniones, agresiones físicas en lugares de culto y educativos, usurpación de bienes y cierre de cuentas bancarias, todo respaldado por leyes draconianas como la Ley de Ciberdelitos, que criminaliza la expresión y disidencia religiosa. En su fase de radicalización, el ilegal gobierno sandinista se vuelca contra las religiones y la Morava no escapa de sus tentáculos. Es perseguida y amenazada, así lo expuso ante la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, la nicaragüense, Anexa Alfred, integrante del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En el contexto de la crisis sociopolítica del 2018, la Iglesia Morava participó en la mesa de diálogo junto con otros actores opositores, lo que convirtió en un objetivo de control para que el gobierno promoviera la división interna de la Iglesia con grupos afines al partido político del gobierno, a quien se le proporcionó recursos financieros y se le puso a la disposición de los bienes del Estado, surgiendo dos instancias ejecutivas y la disputa por el reconocimiento del superintendente y con ella las instituciones bajo su administración. En el 2019, las autoridades del Ministerio de Gobernación, instancias encargadas de certificar a las autoridades de las organizaciones sin fuines del lucro, no certificaron a las autoridades que surgieron del sínodo, generando una piscis profunda en las estructuras de la Iglesia, la cual se mantiene hasta ahora, lo que trasciende a las comunidades indígenas y afrodescendientes. En un acto de cinismo sin límites, la criminal Rosario Murillo ha escupido en la memoria de aquellos estudiantes desterrados y asesinados desde 2018, burlándose de ellos con un vil comunicado titulado, La cobardía no tiene patria. Este 23 de julio, durante la conmemoración del Día Nacional del Estudiante, Murillo se dirigió a la nación con un mensaje que solo puede describirse como una burla macabra, dirigido a su leal juventud sandinista, ahora elevada a la categoría de Patrimonio Nacional. El comunicado, firmado por el dúo dictatorial Ortega-Murillo, fue leído en cadena nacional, revelando la hipocresía del régimen, al poner en entredicho la calidad y neutralidad de la educación en Nicaragua. Docentes valientes han denunciado la destrucción de la autonomía y la libertad de pensamiento, mostrando que la educación en Nicaragua está más politizada que nunca, bajo la tiranía sandinista. Murillo, en su delirante alocución, tuvo el descaro de recordar los mártires estudiantiles de la época somocista, pero convenientemente olvidó los centenares de jóvenes asesinados bajo su propio régimen. Entre ellos, el emblemático caso de Álvaro Conrado, un estudiante asesinado por paramilitares y la policía sandinista, cuyo asesinato sigue impune. Según Murillo, la cobardía no tiene patria, una burla cruel hacia aquellos jóvenes que se han visto obligados a abandonar sus sueños académicos y buscar refugio en tierras extranjeras, enfrentando xenofobia y desarraigo. Mientras celebraba a los estudiantes valientes, que permanecen en Nicaragua, Murillo no dejó de denigrar a los que han sido expulsados del país y cuyas universidades privadas han sido confiscadas. Amenazante ante su juventud sandinista y burlesca ante la juventud opositora que exilió y desterró, así se hizo escuchar la artífice de los crímenes de lesa humanidad, Rosario Murillo, en el Día de los Estudiantes, este pasado 23 de julio, efeméride, que aprovechó para mostrarse autoritaria. Reiteramos, decimos, afirmamos, la cobardía no tiene patria. Y se lo decimos a los guiñapos, a los mamarrachos, a las ruinas. La cobardía no tiene patria. Aquí no se rinde nadie. La patria de Sandino vence y vencerá. En el Día Nacional del Estudiante vivimos el heroísmo de los jóvenes. En un giro inesperado y brutal, la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su purga interna, decapitando a sus propios lacayos con una frialdad implacable. El último en caer es Aarón Josué Peralta Obregón, quien hasta ayer ostentaba el cargo de codirector de la Cinemateca Nacional. Peralta Obregón fue defenestrado de su puesto por órdenes directas del régimen, quedando su destitución formalizada en un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta, este miércoles 24 de julio. En su lugar, el régimen ha instalado a un nuevo peón, el cineasta mexicano Adrián Emilio Carrasco Zanini Molina, un ferviente documentalista de la Revolución Sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza de Baile en 1979. Adrián Carrasco ha residido en Nicaragua durante varios años, y en diciembre de 2023, el régimen sandinista le otorgó la nacionalidad nicaragüense. Este nombramiento es una muestra más de cómo la dictadura sandinista manipula y utiliza a sus seguidores para mantener el control absoluto sobre todas las esferas del poder. La defenestración de Peralta Obregón y la instalación de Zanini Molina dejan claro que nadie está a salvo dentro del círculo interno de Ortega y Murillo, donde las lealtades son efímeras y la traición es la norma. Dejar sin efecto el nombramiento del compañero Arón Josué Peralta Obregón como codirector de la Cinemateca Nacional Reza del Acuerdo Presidencial 115-2024, con el que cesan de las funciones al sandinista Arón Peralta dentro de esa institución y cuyo cargo desempeñaba desde el año 12.017. La remoción como es común no tuvo explicación, sin embargo, el cargo no quedó vacante puesto que en su lugar han nombrado a Adrián Emilio Carrasco Zanani, un director de cine mexicano que dirigió producciones audiovisuales de la Revolución Popular Sandinista y quien fue nacionalizado nicaragüense en diciembre de 2023. En tanto, Peralta, fiel a las órdenes de Murillo, fungió como director del estatal Canal 6 desde el año 2011, salió de la denominada juventud sandinista, utilizada para agredir a contrarios de la política del FSLN. Nos vemos en el próximo reporte.